Ya no siento nada cuando yo te amaba, cuando me engañaba pensaba en tus mamadas Ya no espero alas y cuentos de hadas, todas tus palabras ya no valen malas Nunca pienso en lo que vamos a hacer, hoy toca beber y tu eres mi bebé Esta noche vamos a hacerlo bien, quiero tenerte al cien por cien Y pienso que me engañas y nunca dije nada, quiero tu olor pegado en mi almohada Decirte que eres mala, que no eres una santa, que te folle entera Es lo que a ti te encanta, que te llega la garganta para verte si te aguanta Que te agarre fuerte el pelo para abrirte el culo entero Me dices que ya no pare, venga dame fuerte vale, quiero estar contigo y conocer todos tus lunares Me dices que ya no pares, que te pega la pared Ella me grita fuerte Y me pide que le dé, que le dé sin compasión Encerrado en la habitación, que me quite el cinturón Que lo hagamos sin condón, no importa la situación Conmigo es ilusión y más si está borracha con pedazo colocón Ya no siento nada cuando yo te amaba, cuando me engañaba Pensaba en tus mamadas, ya no pero alas en cuentos de hadas Todas tus palabras ya no valen mala